Hola, 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 buenas las tengan y ricas me las andan pasando Soy su servidor LambdaDelto y en esta ocasión, como he visto que muchos lo han pedido pues les traigo un pequeño tutorial fácil y sencillo de como poner la novela de Umineko Chiru con sprites de Play 3 y voces antes de empezar, primero que nada, este parche no es para la versión de Umineko de Steam es para la versión original, la novela original no se preocupen que todo lo que se necesita, aquí se los vamos a dar para eso yo les voy a dejar estos dos links en la descripción del video lean la descripción del video por favor para que puedan ver que es lo que vamos a hacer aquí tengo el link perteneciente, este de aquí, a la novela visual es la novela visual de Umineko Chiru, es la original japonesa que salió en su momento y este otro link es el parche que se le va a poner para poder tener los sprites de Play y las voces junto con el texto en español bueno pues vamos allá entonces primero que nada pues vamos a bajarnos estos archivos cuyo contenido van a ser en distintas partes acá yo ya tengo todo junto vamos a tener la carpeta del parche y la carpeta de la novela como pueden ver la novela tiene 13 partes una vez que ustedes descarguen todas las partes y extraigan van a tener esta carpeta llamada Umineko Chiru Umineko Nonakukoro Nishiru esta es la novela, es la novela original japonesa se la voy a abrir para que vean no la tengo con ningún parche ni nada como pueden ver pues solamente esto está en inglés pero en realidad todo, la descripción y todo pues está en japonés aparte pues lo que si tiene es este parche de Umineko Usohda que es como una novela fanmade de Umineko que la verdad está muy buena si se la recomiendo es de risa pero bueno, después de ese paréntesis ahora nos vamos al parche de igual manera el parche cuesta de 9 partes que al extraerlo les va a dar esta carpeta que se llama parche final español con voces entonces lo único que vamos a hacer es tomar esta carpeta damos clic derecho la cortamos o copiamos como ustedes quieran y la vamos a meter dentro de la carpeta de nuestra novela y ahí está una vez hecho esto simplemente nos metemos a la carpeta aquí está ya sea que abramos esta que dice Umineko Unacuronia Episodio 8 o abramos esto que dice Umiselector el Umiselector simplemente es para elegir la resolución que quieren yo les recomiendo que no se pasen de la de 800 x 600 casi siempre es la que yo pongo y pongo ventana y así pues ahora ya está nuestra novela ya está parchada por completo obviamente que no todos los menús y todo eso están traducidos no se preocupen porque les salga esto en inglés lo que lo que está traducido es la historia principal No se preocupen ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Como pueden ver ya agarró, ya tenemos nuestra novela pues con el parche y con los gráficos y con lo que nos pone los gráficos, las voces y el texto en español, ahora si quieren cambiar el textbox, aquí están estos dos archivitos, uno que se llama butterfly-textbox y otro que se llama blacklogo-textbox, el que ustedes decidan yo casi siempre prefiero, este, el blacklogo, entonces solamente clic derecho, extraer aquí y se nos va a poner, ya simplemente vuelven otra vez a jalar la novela y ya va a tener el textbox, bueno, no sé, algo rápido. Como ven, el textbox cambió, o sea, lo que el textbox me refiero a esta ventanita que está aquí abajo. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte, si nada más que decir, pues que si son nuevos en el canal me sería de mucha ayuda una suscripción por su parte, claro, también en los comentarios si gustan ponerme si les sirvió este tutorial o no, estos links que les dije se los voy a dejar en la descripción del video para que ustedes se guíen ahí. Y pues eso sería todo por mi parte, soy su amigo LambdaDelto y ricas las iban pasando. Bye bye.